Tu tienda de moda, Blas Rebel, para que te sientas guapa y femenina. Ahora Blas Rebel pone su colección a unos precios increíbles, porque nos merecemos lo mejor. Ven y disfruta de nuestra rebaja. Estamos en la parte nueva de la cañada, frente a la bolera. Blas Rebel te desea una feliz fiesta. Blas Rebel te desea una feliz fiesta.